Y lo que dice doña Sofía Agüero, negó que el Fideicomiso Costa Rica Próspera fuera un grupo de estudio de problemas nacionales y manifestó que el interés fue siempre impulsar la candidatura de don Rodrigo Chávez. ¿Miente doña Sofía Agüero cuando hace semejante afirmación? Son manifestaciones de ella, don Nicolás. ¿Su criterio cuál es? ¿Miente? ¿No miente? No es cierto. Los grupos a los que yo atendí era para discutir políticas públicas que convenían a Costa Rica. Ella lo dice claramente. Nunca fue para otra cosa que no fuera para impulsar la candidatura de don Rodrigo Chávez. Entonces, en conclusión, doña Sofía, según su criterio, miente. Ella no estuvo en todas las reuniones en que yo estuve. ¿En las que usted estuvo sí se hablaba de la candidatura de don Rodrigo Chávez? En un inicio, no. ¿En qué momento se empezó a hablar? Don Nicolás, no lo recuerdo.